ahí está amigos mira, la vellinita chinita que estaba empollando ya está reventando su huevito ahí está el gallo, ese es el gallito ahora vamos a mirar los pollitos, hay cuatro pollitos, cuatro o tres pollitos creo que he visto ahí está mira que bonito es totalmente pequeñito entonces hermanitos ahí están, hay unos cuantos huevos todavía falta reventar hay otro negrito otro negrito un poquito negrito hay más allá creo, ¿dónde están? acá va acá están los dos, acá hay dos más son totalmente pequeñitos son chiquititos ahí del otro ya está por reventar, ese huevito ya está rajado ya, también ya va a reventar ahí está el huevito ya va a reventar también, ella es la mamá gallina ahí está cuidando los huevito ya está cuidando los huevitos ahí está mire ahí están los pollitos este está demasiado huevito, ahora sí es reventadito nomás está, está que se cae, vamos a ponerlo adentro acá están sus pares acá están sus pares todavía falta reventar los demás en cuanto sacará, vamos a ver mañana y nos vemos amigos vamos a ver vamos a ver